Muy buenas noches gente de mi canal Hoy voy a jugar What's Legend en ganando batallas ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tiempo que no lo jugaba en este juego, así que hoy lo volvía a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Double kill! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Double kill! 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 ¡Double kill!